Tu sabes, otros niveles baby Ando con la rumo porque voy desacatao Ando calibrando porque yo voy fugao Si no me conoces, salte de al lado Le damos a tu gata porque yo estoy burlao Que es lo que busca, yo busco teteo Que es lo que busca, yo busco teteo Que es lo que busca, yo busco teteo Teteo Que es lo que busca, yo busco 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 teteo Andamos en teteo, estamos bien burlao Andamos en lo mismo, salte de al lado Botando en los cuartos, bajando en sacatao Rompiendo el VIP con las botellas prendao Mami, brinque y sacude Mueve esa narcota hasta que tu cuerpo sude Estoy loco a preñarte y eso no lo dudas Tengo dos botellas mamajonas pa' que la nota te sube Tú eres mía completa Vente pa' agrandarte las tetas Tengo cirujano que te hace así completa Tú lo obligo y teteo Si fuma yo tengo media zeta Una nota pongo yo en zeta Y dame chu pop 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 Y te pone contenta Y dame chu pop 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 Y te pone contenta Y dame chu pop 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 Y te pone contenta 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 Una nota pongo yo en zeta Ando con la rumo porque voy desacatao Ando calibrando porque yo voy fugao Si no me conoces salte de al lado Le damos a tu gata porque yo estoy burlao Que es lo que busca yo busco teteo Que es lo que busca yo busco teteo Que es lo que busca yo busco teteo Tete te o ¿Qué es lo que busca? Yo busco teteo ¿Qué es lo que busca? Yo busco teteo Oye, Jerez, dile a esta gente que sobrepasamos los límites Tani Play, la verdadera music Con esta nos fuimos lejos Toda mi gente de República Puerto Rico, tú sabes Comandando siempre Métele, métele Métele, métele Comandando Métele, métele Comandando Tani Play, Tani Play No hay play